¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a Conversando. ¡Qué privilegio una vez más poder estar aquí en vivo con cada uno de ustedes! Hoy un día hermoso, Dios nos regaló. Tenemos una llovinita ahí fantástica, la temperatura templadita, pero un lindo fresquito después de tantos días de calor. ¡Muy buenos días, Perli! ¡Buenos días, Miguel! ¡Buenos días a todos! ¡Qué día fantástico! Realmente buenos días con este tiempo precioso de lluvia suave y mansa que también nos hace y nos transmite paz, sobre todo mucha paz. Y usted que pasó lejos de nuestro país, ¿qué sabe si acá hacía calor o no hacía calor? Anduvo por Santa Cruz, Bolivia, ¿verdad? Santa Cruz, Santa Cruz, sí, unos días hermosos. ¿Fresco como acá? No, exactamente, fresquito como acá. Casi, casi la misma temperatura, así que no extrañé demasiado, por lo menos nuestra temperatura. ¿Qué le pasa al joven que hace su remera? ¿Qué le pasa? Pues bien, tenemos que hablar de relax. Esta camiseta que tengo, remera, como quieran llamarle, es de relax. Como siempre suelo mencionar, lo más lindo que tiene es que tiene talles 2, 3, 4, 5, 6 XL. Cuando estuve retirando estas camisetas, veía un pantalón que era 4, 5 XL, decía, qué bueno, uno se compra esto, se lo pone y siempre te queda grande, así que come tranquilo, porque te queda grande, no hay problema de ropa ajustada. Así que tenés que pasar por relax, avenida Boyani, esquina Doctor Machaina, ahí en diagonal a la... Para que no se preocupe por los tamaños de su ropa, compre con tranquilidad. ¿Por qué no se compra también un vibro masajeador orgánico Jack? Jack, relaja sus músculos tensos, activa la circulación, recupera sus tendones debilitados y luego de usarlo, sentir realmente la diferencia. Y no olvide, Jack es legítimo, solicite su Jack a Dismar Salud y Cultura. ¿A qué número? 522610, 522610 y adiós con el problema de la gordura y las tensiones y todo lo que nos duele de repente cuando hace tanto calor y estamos casi a final de año y como que está difícil este asunto. Así que cómprese un Jack, ¿sí? Perlín, ¡quiero prosperar! ¡Yo también! Queremos prosperar y bueno, vamos a meternos de lleno en este tema porque la mayoría de nosotros, al llegar a esta época del año, nos enfocamos un poco en qué hicimos el 2012 y qué queremos para el 2013. Bueno, ¿y quién no quiere prosperar? Yo creo que todos queremos prosperar. Sí, todos queremos prosperar. Bueno, entonces vamos a la primera pregunta a ver qué nos dicen. Cuando se habla de prosperidad, ¿cuál es la primera palabra que viene a tu mente? Muy bien, entonces ahí estamos. Es interesante, vos le hacías la pregunta, ¿no es cierto, a Mavi? Y el primer punto, ¿cuál es la primera palabra que vos decís? Yo lo pregunto mucho en los seminarios, ¿no es cierto? Y la gente, ¿qué dice? Por lo general creo que dice lo que pensamos primero, prosperidad versus dinero. Pero prosperidad es igual cosas, ¿verdad? Es decir, cuestiones que se pueden tocar, comer, vestir, mirar. Mirar, vos le decís, ¿en qué pensás? Y la gente te dice, plata. Plata, así, pum, le sale plata. Lo primero que se le viene a la cabeza, a la gran mayoría es plata. Es plata. Y realmente es con lo que asociamos casi todo este tema, ¿no es cierto? Pero vamos a ver un poquito, porque este tema va un poco más allá de la plata. Entonces el tema de hoy es la prosperidad, ¿ok? Definición de prosperidad, ¿qué dice? Dice así, mejorar de situación, especialmente de posición social y económica. Eso es el enfoque que se le da, ¿no es cierto? Y hay cinco palabras claves. Estas son mejorar situación, posición social, económica. Bueno, y hay algunas palabras sinónimos. De prosperidad que son mejor, tener éxito, avanzar y progresar. Muy bien, entonces es interesante porque todo lo que tiene que ver con prosperidad tiene que ver con que avance, con que mejore. ¿No es cierto? Cuando hablamos de que mi cuerpo está prosperando, no es el progreso que estamos hablando. Al revés, en el caso del cuerpo tiene que ser prosperando, ¿no es cierto? Que podamos nosotros mejorar. Tiene que ver con mejorar. Mejorar, pero en líneas generales. Si bien hablaba ahí de posición social, de la parte económica, no necesariamente va apuntado a eso, ¿no es cierto? Porque hay otras cosas que se pueden mejorar también, ¿no es cierto? ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, y vamos a ver justamente ejemplos de la definición que estamos hablando para poder centrarnos un poquito más. Ha sido prosperado en sus negocios, las relaciones entre ellos ha prosperado, su salud ha prosperado. ¿No es cierto? Entonces ahí vemos. Ya vamos a algunas preguntas reflexivas, ¿no es cierto? Siempre decimos en el tema de los temas que presentamos, valga la redundancia, con Perli, la idea es que nosotros hagamos una introspección, que revisemos, que aprovechemos este tiempito ahí, a lo mejor estás desayunando, tomando un matecito, a lo mejor estás sencillamente mirando la tele, pero que aproveches para analizar un poquito. Y esa es la idea de estas preguntas, ¿no es cierto? Ver un poquito cómo funciona. Dice así, ¿te sentís una persona próspera verdaderamente? ¿Crees que Dios quiere que prosperes? ¿Tus finanzas prosperan? Por ejemplo, después otras preguntitas. ¿De tu manera de tomar decisiones prospera? ¿La relación con tus familiares prospera? ¿Tu salud prospera? Bueno, entonces, vemos ahí varias facetas. ¿Cuáles de estas preguntas son sí para vos? Para mí todas, todas, sí, prosperan todas. Todas, todas, el tema de la prosperidad, bueno, es un tema que todos quieren escuchar. ¿Cuántos quieren ser prósperos, vos decís? Levantan una mano, dos manos, el pie, todo levantan así, todo lo que se puede levantar, no sé. Pero la prosperidad cuesta, Miguel. La prosperidad cuesta, ¿o no? Bueno, hay un precio siempre que pagar. O me puedo quedar así, comunicándome con Dios y esperando que me venga la prosperidad. ¿No es cierto? ¿Cómo es? Bueno, vamos a mirar un poquito, como siempre, ¿qué hacemos? Buscar el enfoque correcto. ¿Cuál es el enfoque correcto? El enfoque correcto es el que está basado, como siempre le decimos, en principios eternos, es decir, la palabra de Dios que no cambia. Exactamente. Entonces veamos la palabra. Dice así la palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Interesante el pasaje, ¿no es cierto? Completito. Entonces la primera verdad que podemos ver acá. Dios quiere, anhela, desea que prosperemos en todas las cosas y además que tengamos salud. Eso. Eso desea Dios, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros podamos entender lo que hay en el corazón de Dios. Dios no te trajo a este mundo para que la pases mal. Ahora puede que haya realidades y situaciones alrededor tuyo que generen que no estés pasando bien, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, vamos a ver, tal vez hoy Dios te pueda mostrar, te hable, ¿debido a qué es que estamos en esa situación? Pero Dios quiere, Dios anhela, ¿qué cosa? La prosperidad de cada uno de nosotros. Dios espera que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida y escrito está en el libro de Juan, ¿sí? Así que podemos verlo y memorizarlo y sobre todo hacerlo realidad en nuestra vida. Exactamente. Y ahora hay una segunda verdad. La segunda verdad dice así, hay una condición para que prosperemos así como prospera tu alma. Alma, ¿no es cierto? Entonces, ¿nuestra alma está compuesta de qué? La mente es lo que pensamos, el corazón lo que sentimos y la voluntad lo que decidimos. ¿No es cierto? Entonces, es interesante porque dice, quiero que prosperes en todo y tengas salud así como que tiene que darse tu alma. Alma necesita. Entonces, la prosperidad viene de adentro hacia afuera, Miguel. Primero lo espiritual y luego lo natural. Primero lo espiritual, luego lo natural. Eso es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que en cada situación ponernos. Hay algo en lo natural que está ocurriendo, pero hubo algo en lo espiritual primero que generó lo que está en lo natural. Si es que yo estoy en bendición, quiere decir que hubo obediencia, quiere decir que las cosas están alineadas con Dios. Y si hay alguien por ahí, algo un poquito de desorden, hay algo acá arriba en lo espiritual que no está alineado con lo que Dios quiere. Tengo que conectarme a la fuente de la verdadera prosperidad, del poder de Dios, que es espíritu. Él es espíritu. Entonces, si nosotros estamos conectados al espíritu de Dios, nuestro espíritu nos ayuda a ser prósperos. Entonces, ¿prosperar mi alma qué significa? Porque es muy fácil de hablarlo. ¿Prosperar mi alma significa, primero? Que mi manera de pensar prospere. ¿No es cierto? Además, que mi manera de sentir prospere. Y que mi manera de decir prospere. Decidir prospere. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo? Son tres áreas que necesita prosperar, Perly. Primero, ¿cómo pienso? Lo que pensás, debes cambiar. Prosperar quiere decir mejorar, avanzar. ¿Qué cosa? Tu manera de pensar. Hay que sacar de nuestra mente todas esas mentiras y colocar las verdades de Dios. Segundo, tiene que prosperar nuestro corazón. Y tercero, tengo que aprender, prosperar, mejorar mi manera de tomar decisiones, porque esas son las que traen bendición o las que restan la bendición de lo que estoy haciendo. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta que te hice antes. Entonces, cuesta prosperar. ¿Se da cuenta? Hay un esfuerzo, una disciplina, una renuncia, un ejercicio. Algo nuevo que tiene que implementar en su vida. Buscar que su manera de pensar sea la manera de pensar de Dios. ¿Cómo? Estudiando y leyendo la palabra. Que su manera de sentir sea prosperado porque usted siente como Dios, porque piensa como Dios. Y luego, decidir como Dios recibiría. Esto es difícil, Miguel. Sí, señores. Es un gran desafío. Y muy bien, tenemos que ir a la pausa, pero antes yo quiero invitarte a que vengas a nuestras reuniones los sábados a las 18 horas, los domingos a las 9 y media de la mañana, ahí en la iglesia Centro Familiar de Oración en Cacupemí. Estamos en la Villa Conavi. Hay unos carteles señalizadores ahí sobre la ruta. Un poquito antes de Areguá. Si estás en Vallepucú, en Areguá, venite. Vamos a analizar principios, a estar juntos un tiempo lindo y Dios va a guiarnos a la prosperidad. Vamos al corte y venimos enseguida. El Revito.